Y es verdad que los medios de comunicación con nosotros, con mi hermana, tuvieron mucho respeto, pero yo creo que tienen que hablar, hablar de salud mental, hay que hacer muchas más tertulias de estas, hay que salir continuamente, hay que intentar convencer a la sociedad que cuando tienes un problema vayas al psicólogo.